Jacob fue el padre de José, el esposo de María. Hoy celebramos la fiesta de San José, un hombre con una gran estatura en su fe, que no es eximido de las vacilaciones y temores ante las situaciones difíciles, pero que es capaz de dar el salto por el cual se abandona en la gracia de Dios y vence sus miedos. San José el justo. Esta justicia consiste en la obediencia a los proyectos de Dios, con el que mantiene una relación profunda que percibe sus caminos y transita por ellos. Jesús nace a la sombra de este justo. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama nuestros corazones para que sepamos amarle como tú.